Tú eres mi pronto refugio, tú eres mi única esperanza, tú eres quien me sostiene, quien me sustenta y quien me levanta. Tú eres mi pronto refugio, tú eres mi única esperanza, tú eres quien me sostiene, quien me sustenta y quien me levanta. Has sido tú, mi compañero, tu fiel amigo, es el que guarda todos mis pasos en el camino. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iré? Tú eres mi pronto refugio, Tú eres mi única esperanza, Tú eres quien me sostiene quien me sustenta y quien me levanta Tú eres mi pronto refugio Tú eres mi única esperanza Tú eres quien me sostiene quien me sustenta y quien me levanta Has sido tú mi compañero, tu fiel amigo Es el que guarda todos mis pasos en el camino ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabra de vida eterna ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabra de vida eterna ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabras de vida eterna Tú eres mi pronto refugio Tú eres mi única esperanza Tú eres quien me sostiene Quien me sustenta y quien me levanta Tú eres quien me sostiene Tú eres quien me sostiene Tú eres quien me sostiene Tú eres mi padre eterna Tú eres mi compañero, mi fiel amigo Tú eres tu compañero, tu fiel amigo Tú eres mi compañero, tu fiel amigo ¿A quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iré? ¿A quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iré si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Has sido tú mi compañero, mi fiel amigo Es el que guarda todos mis pasos en el camino ¿Y a quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Y a quién iré si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Has sido tú mi compañero, mi fiel amigo Es el que guarda todos mis pasos en el camino ¿A quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Y a quién iré si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a quién iré si sólo tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres mi pronto refugio Tú eres mi pronto refugio Tú eres mi única esperanza Tú eres quien me sostiene Quien me sustenta Y quien me levanta Y quien me levanta Tú eres mi pronto refugio Tú eres mi única esperanza Tú eres quien me sostiene Quien me sustenta Y quien me levanta Y quien me levanta Tú eres mi pronto refugio Tú eres mi única esperanza Tú eres quien me sostiene Quien me sostener Y quien me sustenta Y quien me levanta Ni陣as Tú eres miισления Has sido tú mi compañero Mi fiel amigo Es el que guarda todos mis pasos en el camino ¿A qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Has sido tú, mi compañero, mi fiel amigo, es el que guarda todos mis pasos en el camino. ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Has sido tú, mi compañero, mi fiel amigo. ¿Y a qué diré, a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a qué diré, a qué diré, si sólo tú tienes palabras de vida eterna?